Ayer tropecé con la muerte, hoy me levanto pensando en que casi nada me sorprende Traiciones fueron haciéndose habitualmente, buscando el beneficio propio y no para la demás gente Y entonces suerte, no esperas nada, cambio de algo es dar tu 100% siempre Pienso no pensar que piensan algo malo de mi, hablar sin conocer y jugar es lo más fácil Pero mira que enredo, yo busco una respuesta a todo pero nunca encuentro perro Pantalones anchos, disponos y gorros para atrás, me gusta caminar viendo la calle graficar Yo escucho rap las 24 horas del día y si no tengo salida, que lo diría Machar papeles con tita que no termina, que somos mala influencia dicen vecina Si soy yo neto porque me hice llena, no intento buscar respuesta porque no valdrá la pena Mirenamiento, si digo que estoy pasajero, viendo que son muchos los que se fueron Pienso, tatuar en letras pensamiento y con el pasar del tiempo no se la lleve ni el viento El cabrón chico creció, los juegos atrás dejó, la niña se la llevó el humo de lo que consumió Ahora con una y toque en mano dos veces no la piensa, es más fuerte el vicio que lo alimenta Pero Dios, Dios, la gente no lo comprende, sabe que en la calle sobreviven los que son más fuertes Si ha ganado el respeto apúntale pistola, le levanta polvo a giles, deja la cola Pero él sabe que tiene que verla, por eso siempre anda movilizado, no puede venderla Por otra parte su alma lo llora, pidiéndole a Dios que lo salve de toda Yo, que cae en la mala lengua, los versos se escriben igual, las manuscritas o imprenta Pa' que aparentar, lo que no soy yo, si te cuento la legal en el micrófono Algunos se la dan de pistolero, me hablan de bala en tema, que ni en sueño la vieron Otros alucinan con diamante, con bling bling en el cocote Legal hermano, sé que son los hongones de los demás Pa' que aprendas, no vivas películas, que la tarta pa' un billete no ha significado de verdad Mamarracho, no hago música pa' que baile, dan mi vida entera a uno gacha y concha a tu madre Fuego, fuego, el que te quema, jugar o creyendo ser más pero solo me dieron pena Pero que pena, la mierda sale al flote, puedo quebrar lo que formaste con un solo toque Si mi hermano me pasa el paso, 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 pasarela, llena de guan y gilas que se creen raperas Baila morena, conciencia entrega, de eso se trata ahora, quieren solo ver bailando perra Un momento tu espera, que tranquilo por la piedra voy, tengo claro lo que tengo y quién soy Por eso no hablo de más, es muy tranquilo Siente la melodía, loco, entra el trance, o despaira la mente y piensa un poco entonces El hacer música pa' que despiertes neuronas, no es pa' dejarlo lona, es pa' ver si tu mente reacciona De hablar de realidad es loco, de eso se trata esto, de abrir los ojos, te cuento Hoy en día todo está patas pa' arriba, gente que mata, gente que roba, gente que viola Muchos trabajan, muchos lloran, no es fácil encontrar una oportunidad para surgir, vivir De la sombra de hueones, políticos ricachones, corrupciones, algunos tras los barrotes, esperando pagar condena